Bueno, bienvenido nuevamente al Liceo y Colegio Pablo Neruda, antes que nada. Gracias. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas. Claro. ¿De qué temas vamos a estar hablando hoy? Bueno, fundamentalmente la excusa principal van a ser los relatos de la tradición oral mágica uruguaya y latinoamericana. Bueno, cuando digo tradición oral mágica digo historias antiguas, es decir, que al menos tienen una generación de existencia y que hablan de aparecidas, casas encantadas, luces malas, lobizones, brujas, estancias asombradas y cosas así. Pero en el trasfondo de estas historias vamos a estar hablando de valores, vamos a estar hablando de historia, de nuestra historia. Vamos a estar respasando algunos aspectos a veces insospechados en lo que creemos que son meras historias de terror, pero son mucho más que eso. ¿Qué diferencias tiene el público juvenil del resto? Seguramente el entusiasmo, primero que nada. Un entusiasmo que contradice fuertemente la idea, a veces demasiado extendida, de que la juventud de ahora, bueno, no se interesa por nada y que no sea el celular y que sea alguna cosa así. Mi experiencia en realidad contradice seriamente esa idea y demuestra que sí hay un enganche muy fuerte con las poblaciones más jóvenes. Creo que además la gente joven encuentra un sentido dentro de sí misma que en realidad tiene un origen muy ancestral. Estamos hablando del más antiguo de los instrumentos educativos de toda la historia humana, la tradición oral. Durante toda la historia de la humanidad se enseñó los aprendizajes de una generación a la generación siguiente a través de historias, a través de relatos. Y eso hace que muchas veces esa articulación intergeneracional se dé entre los niños y niñas o entre los más jóvenes y los mayores, las madres, las abuelas, fundamentalmente. Creo que de alguna manera tenemos ese sentimiento de fascinación por el relato de la abuela todavía vivo, a pesar del bombardeo informativo de las computadoras, de la televisión, a pesar de todo eso, yo creo que en el fondo anhelamos volver a reencontrarnos con ese encuentro humano, digamos, tan sencillo y tan fascinante a la vez. Y creo que la gente joven lo siente aún más que los adultos que lo hemos olvidado más. ¿Cómo se nutre de historias o anécdotas? Investigando trabajosamente. Ya lleva casi 30 años de trabajo sistemático en Uruguay, pero también en el conjunto de América Latina y parte de Europa. Y eso ha cristalizado ya en cinco libros específicamente sobre ese tema y algunos más, digamos, por fuera, que dan cuenta de ese trabajo de investigación. Pero fundamentalmente con lo que cuento es con un archivo grabado con mi grabadorcito de bolsillo, de unas 2.500 historias, más o menos, de toda América Latina. Mi última pregunta, ¿cuáles son sus próximas metas? Esa es una buena pregunta. Acaba de salir un más reciente trabajo mío, que se llama Que las hay, las hay, Brujas de dos mundos. El primer libro escrito sobre historias de tradición oral, en torno a 20 de las más célebres brujas de todos los tiempos. Y todavía estoy en la locura de presentarlo de punta a punta del país, en cada ciudad, en cada pueblo, haciendo charlas, trabajando con gente joven, con gurises. Creo que es muy pronto todavía para signar o describir cuál sería mi próxima meta. Creo que tengo por un momento ganas de profundizar en este trabajo, escribir algo justamente para adolescentes, a partir de esas mismas historias, y sobre todo empezar a entrar en una dimensión latinoamericana, empezar a incluir al Uruguay dentro del universo mágico de América Latina, desde donde está mucho más cerca que del imaginario europeo. Muchas gracias, Néstor. Gracias a vos, Indira. Gusto enorme. Igualmente.